Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, pues aquí haciéndoles un videíto y quiero mencionarles que empezaré una serie de videos en donde estaré hablando de lo que es la energía del dinero. ¿Por qué la energía del dinero muchas veces es en abundancia y otras veces es muy limitada? Es un tema que es bien profundo, es imposible de hablar en un solo video, en una sola clase, en un solo programa y por eso he decidido hacer una serie para que junto con ustedes aprendamos cómo salir de las limitaciones y cuáles son los consejos que te puedo dar energéticamente de cómo transformar tus finanzas, cómo transformar tu realidad, especialmente cómo cambiar esa limitación de que a veces llega el dinero, se nos va, nos quedamos sin suficiente dinero, cómo lograr una estabilidad económica abundante en donde el dinero fluya de una manera increíble, que no nos tengamos que preocupar, que no tengamos que estar pensando si hay suficiente y cuando hay suficiente saber cómo invertirlo, qué hacer, qué hacer si tienes negocios y esta es una serie de videos que voy a empezar a hacer a partir de mañana, van a ser 10 videos que aproximadamente cada video va a ser de 30 minutos, todos los vamos a estar poniendo tanto aquí en YouTube, no, aquí en Facebook y en YouTube, así que te invito que te suscribas de mi canal, no voy a tener específica hora para hacerlos, así que no te olvides suscríbete a mi canal en YouTube que se llama Energía del Corazón Cósmico, acompáñame en esta travesía, vamos a hablar juntos de cómo transformar esa energía del dinero, cómo, qué hacer para que realmente ponernos del otro lugar, del otro lugar donde el dinero simplemente fluye, es así como una energía donde nos conectamos y simplemente de ahí no nos salimos, entonces qué cuarzos, qué meditaciones, vamos a hacer meditaciones, vamos a hacer algunos consejos, algunas prácticas, entonces son una serie de 10 videos que voy a hacer y van a estar ahí en línea, totalmente gratis, solamente te voy a pedir que me invites a más amigos que me compartas con tus amigos que creas que necesitan saber un poco más de la energía del dinero y cómo salir de esas deudas, cómo salir de ese estancamiento en donde el dinero está en contra versus de estar a favor y no importa el país donde te encuentres, no importa la moneda con la que tú estés y no importa cuánto sea tu situación ahorita, lo que importa es que vamos a empezar un nuevo viaje cambiando nuestra conciencia para cambiar nuestra realidad, cambiando la manera en que tenemos y la percepción que tenemos del dinero para entonces poder cambiar nuestra realidad a una realidad abundante, a una realidad próspera, en una realidad donde el dinero fluye de tal manera que te vuelves una persona poderosa y para eso necesitamos como te digo, va a ser una serie de 10 programas porque necesitamos abarcar primero cuáles son las limitaciones, cuáles son las ideas que tenemos, esas partes que nos estancan, cuáles son las creencias que tenemos, en qué estamos pensando cuando pensamos en dinero, nos da miedo, qué tanto estamos siendo responsables con ellos, qué lugar está el dinero en nuestras vidas, entonces así son varios aspectos que vamos a estar viendo en estos 10 series, en estos 10 programas, este es un nuevo proyecto que tengo y no nada más para mí, pero siempre que hago algo, yo siempre pienso que entre más gente lo podamos elevar nuestra energía, entre más gente cambiemos esa manera de estar limitados, entre más gente podamos ser prósperos y podamos tener negocios exitosos y podamos ser personas que fluyen con esa energía de fuera de límites, entonces va a ser nuestra realidad como hispanos, como nuestra realidad en cualquier parte del mundo que te encuentres va a ser diferente, entonces te invito a que me acompañes en esta serie y que te suscribas a mi canal de YouTube en donde van a estar todos estos videos, también aquí en Facebook, como te digo no voy a tener específico tiempo para hacerlo, pero vamos a hacer uno diario, así que no te lo pierdas, te invito a que me compartas, que me des like, que me dejas tus preguntas en este, cuáles son las preguntas que quieres que sean contestadas energéticamente acerca del dinero y dentro de esta serie vamos a tener desde cuál es el punto energético, cuál es el punto físico del dinero y cuáles cuarzos, aceites y qué herramientas te pueden ayudar, así que nos vemos el día de mañana con el primer video, que Dios me los bendiga.